Y una charla que va a dar Sebastián mañana a la mañana, que me gustaría que la cuente él, que es muy interesante, es abierto al público y es en la escuela 517, la escuela para disminuidos visuales, pero bueno, quiero que lo cuente él, que la verdad que va a ser sumamente interesante. Genial, bueno, hace un poquito más de 20 años yo trabajo en astronomía para personas ciegas o con baja visión, un poco lo que veníamos charlando, digamos el cielo como parte del paisaje, para una persona ciega el cielo nocturno no existe, digamos un río, un animal, una montaña se puede tocar, se puede percibir por algún tipo de sentido y el cielo nocturno no. Alguien tiene que mediar ahí para poder completar ese paisaje que luego nos hará curiosos y uno entiende mejores personas con esa curiosidad. Así que yo trabajo hace mucho tiempo con sonidos, con tacto para enseñar distintos temas de la astronomía a este público en particular. Mañana vamos a estar dando en realidad una suerte de capacitación abierta al público, a todo el que le interese, sobre todo a docentes, periodistas, divulgadores, que tengan ganas de conocer cómo se puede enseñar ciencia a personas ciegas o con baja visión. Yo estoy liderando un proyecto internacional que estamos regalando unos 150 kits, cajas con material táctil a 20 países del mundo y bueno, acá en la ciudad van a quedar dos de esos kits. El Chubut Explorer va a tener uno y la Escuela de Ciegos de la Ciudad va a tener otro, así que vamos a hacer esa donación y vamos como a enseñar a utilizar ese kit que tiene maquetas de galaxias, de un sistema solar a escala, de nebulosas, de cómo viven las estrellas, una maqueta del funcionamiento del sol. Bueno, un poquito de todo con eso como para, a ver, entender esta idea de que la ciencia o el astroturismo en particular pueden contener a todos los grupos de la sociedad y ese simplemente requiere de un poquito más de trabajo de los que lo hacemos para adaptarlo.